En esta gestión ha firmado un contrato con dos cooperativas para darles créditos por el valor de unos 3 millones de bolivianos. La ONU se llama Cotapata, que está aquí cerca a la cumbre en La Paz, y la otra es Santa Fe, que está en Oruro. Estos dos créditos van a ser desembolsados de aquí a unos 15 días más o menos. Dependiendo el monto y dependiendo el tamaño del proyecto. Pueden ser para muchos, para una diferencia, unos cuantos. Especialmente para la compra de maquinaria para las cooperativas mineras. Ese es el objetivo principal. ¿Hay mucha demanda? Del Estado. Son recursos del TGN. Son recursos que nos han dado en fideicomiso para que lo administremos durante 20 años. Ya son dos años los que han pasado, o sea, los cinco créditos. No hay más solicitudes. Propuestas hay. Nosotros sí hemos mandado propuestas para las cooperativas, pero lo que necesitamos es que ellos vengan a nosotros. De cualquier manera, la próxima semana nosotros estamos yendo ya a las cooperativas, a las regionales, para intercambiar criterios para que ellos puedan acceder, facilitarles el acceso a estos créditos. ¿Qué requisitos en la cita para que accedan? Básicamente es un estudio de diseño final que tienen que presentar y después tienen que tener NIT, NIM, de toda manera que todas las cooperativas puedan acceder a este crédito. Lo otro es que tienen que ofrecer también garantías.